¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey, bellezas! El día de hoy jugaremos un juego super turbio de Barry. Escapa de Barry el payaso y no sé por qué está la abuela Betty acá. Vamos a darle a Play a ver qué tal es este juego. Y miren, hay tantos personajes. ¿Eso qué es? ¿Un conejo de dos cabezas? ¿Pero qué turbio está esto? A ver, nos podemos... Ah, miren, nos podemos transformar en personajes. Está super divertido esto. ¿Podemos ir con el abuelo o podemos ir con la abuela Betty? Yo creo que me voy a quedar con la abuela Betty porque la abuela Betty es super atlética. Así que vamos a ver. Yo creo que con la abuela Betty nos podemos pasar el lobby completo, inclusive. ¿Vieron cómo corrí en su juego? Era super rápida. ¿Aquí cómo entro, amigo? Uy, entré. No sé ni cómo entré, pero no he entrado. Ahora sí, vamos a darle aquí. ¡Abre, abre, abre! Me bajo y... ¿Esto qué? ¡Oh, ahí está Merlina! Podemos ser Merlina. Merlina Barry. A ver, lo uso. ¡Oh, miren, chicos! Unos momentos después... Disculpen, chicos, si les he dado... ¿Ese es el bebé Barry gigante? Ok, mucho cuidado acá, chicos, al saltar. Porque soy Merlina. ¡Oh, oh! Estoy demasiado pachonchita para saltar eso. ¿Cómo se supone que lo salte? Va a estar super difícil en este modo. Ok, vamos. Saltó. Y aquí, saltó. Y aquí, vuelvo a saltar. Es que mis patitas son muy delgadas y mi barriga es super gigante. No puedo... ¡Miren eso! Estoy aguantada de una sola pata. Estoy aguantada de una sola pata. Todo mi peso. Vale, saltó. Vale, GG, lo hemos logrado. Ya estamos en la plataforma. Y aquí nos podemos volver Santa Barry. Pero no, me voy a quedar con Merlina. Me gusta más Merlina Barry. Ok, vamos. Saltó. Saltó. Y aquí, vuelvo a saltar. Y aquí, vuelvo a saltar. Ok. ¿Y cómo se supone que pase eso? Si estoy toda pachonchita. No voy a entrar... No voy a lograr ni pasar ahí al ducto. Me va a atrapar la trampa. Esto va a ser casi imposible. Vale, espérense. Esperen. Vamos a calcular acá. Calculamos. ¡Ya! ¡No! ¡Ay, es imposible! Es imposible pasarlo en este modo, chicos. Voy a intentar pasarlo, pero ahora en el modo fácil. Para poder llevar a Merlina al siguiente nivel, yo creo. ¡Vamos, Merlina! ¡Tú puedes, Merlina! Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a Merlina Barry? Está súper chistosa. Me gusta mucho. Ok, vamos. ¡Saltó! A ver si yo creo que en teoría deberíamos pasar. Porque el modo está fácil y en fácil no debería haber problema. Luego me vuelvo a pasar al modo difícil. Pero en este caso, para poder usar a Merlina. Ojo, que entre en el ducto de ventilación justito. Me lo puse en modo fácil. Ok. Aquí están todos los personajes. Está la abuela. Están animados. Hay como cosas súper extrañas de tres cabezas que son súper turbias. Se me hacen súper turbias. El payaso está medio bugueado. Está bugueado el payaso. Ahí está la abuela Betty. Está este conejo turbio que me da mucho miedo. Y aquí está la Betty que le pegó con la rejilla al pobre abuelito. Le tiró la compuerta. No sé cómo se dice. Y estos son... En cada celda hay personajes encerrados. Pero cada uno más turbio que... Adiós, amigo. Cada uno más turbio que otro. El payaso está súper bugueadísimo. Pero miren eso. ¿Por qué le ponen dos cabezas? Se ve súper turbio. Vamos, Merlina. Escapemos de esta prisión. Queda un poco de mal rollo. ¿Y por qué Barbie está atorado en la pared? ¿Por qué Barbie está atorado en la pared? Aquí hay otro Barbie. Amigos, sujétese. Que se va a caer. Sujétese bien. Vámonos rápido de acá. Que esta prisión está súper turbia. ¡Ay, no! ¡No entro! ¡Ay, entré! ¡Ale! Entro a duras penas. Bajo por aquí. ¿Y ahora? ¡No! ¡Me atoré! ¡No paso! ¡No paso por aquí! ¡Soy muy grande! A ver si puedo como... ¡Ay! ¡Logré pasar! ¡Logré pasar! No sé cómo. ¡He logrado pasar! ¡Sí! ¡Hemos logrado pasar! ¡Let's go, Merlina! ¡Sigue con nosotros! Ahora aquí tenemos... Tenemos otro maestro, Barbie. ¡Miren! ¡Oh, miren! Ahora vamos a jugar con este maestro. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a intentar usar casi todos los personajes que me encuentro en el camino. ¡Vamos! ¡Let's go! Esta parte en teoría es fácil. Así que vamos a saltar y luego me voy a cambiar de nuevo al modo difícil. A ver qué tal resulta. A ver. ¿Saltó? 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 ¿Y ahí? ¿Ahí está otro barry? ¿Barry de verano? ¡Miren qué pachero! Ahora soy barry de verano, chicos. Vamos a intentar pasar esta parte en modo difícil, aunque está un poco complicado, ¿ok? Sobre todo la parte del puente. A ver. ¿Saltó? ¿Saltó? ¡Uy! Ahí está la señora Betty. Está en todos lados esa señora. Ok. Cuidado. Vamos a quedarnos acá. No me empuje, señora. No me empuje, que la estoy viendo. Vamos rápido. Ahora sí. ¡Saltó! ¡Rápido! ¡Saltó de nuevo! ¡Uy! ¡Esta! ¡Se cayó la señora Betty! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡No! ¡Uy! Me atrapó la última. Esto estaba súper complicado, chicos. Hay que ser súper rápidos. Ahora sí. ¡Saltó! ¡What! Ahí debí caerme. ¡Activé los hacks, chicos! ¡Activé los hacks! ¡Qué suerte! ¡Ale! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Pasamos con Party de verano! Y aquí podemos ponernos a Bebe Barry Robot. Pero vale 50 Robux. Paso, amigo. Paso. A ver. ¿Y el profesor? ¡Oh! El profesor es gratis. Vamos a jugar con el profesor, que es gratis. ¿Ok? Vamos rápido. Ahora esta parte. ¿Este? ¡Mi colega! ¡Mi colega profesor! ¿Cómo está, señor? Tenga cuidado. Dale cuidado acá. Paso rápido. ¡No! Estoy demasiado pachuchito. Me golpearon con... Me pinché porque estaba con la panza. Hay que ir junto. Vamos de nuevo. Cuidado. Cuidado. Vamos que Lulú... ¡No! ¡Pero qué onda! Vamos rápido, chicos. Vamos rápido que se puede. Es que estoy demasiado pachuchito y me pillan las... Las pullas me pinchan. Hay que tener cuidado con la barriga. A ver. Ahora sí. Rápido, rápido, rápido. ¡Cole, cole, cole! ¡Cole! ¡Gigi! Ahora sí, señor. Vamos rápido. ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole! Es súper difícil esta parte con el profesor. No lo voy a mentir. Ah, tengo mucho rato. ¡Vamos, rápido! ¡Cole, cole, cole! ¡Corre muy lento, el pobre! ¡Cole, cole, cole, cole! Vamos aquí. Nos quedamos. Espera. Ahí pasa la bola. Ahora sí. ¡Cole, cole, cole! Rápido, 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 rápido. Ahí está. ¿Qué? Esa cosa que está ahí colgada de dos cabezas. ¡Qué turbio! ¡Gigi! Lo hemos logrado. Ahora sí, sigamos. Ahora vamos a ir a la parte del guardia. ¿Y esto? ¿Barris de grasa? Uy, este barrio está súper... Este barrio es súper gigante y gordo. ¿Qué le pasó a este barrio? ¿Qué se comió? Parece un elefante. Súper gigante y la cabeza chiquita. ¡No! No puedo entrar por la puerta. No puedo entrar. Estoy demasiado gordo. No puedo entrar. Uy, ¿cómo hago? ¿Cómo hago fuera? Uy, entré. Entré. Soy más grande que la habitación. Soy más grande que la habitación. Nadie me... Todo el mundo me tiene miedo. Así que nadie me va a atacar con este skin, ¿ok? Vamos a avanzar. Y vamos a ir. Cuidado con las trampas. Uy, estoy súper barrigona. Ocupo todo el espacio. Apretemos. Ya está. Gigi, tenemos. ¡Listo! Ahora vamos a ir a la puerta. Con cuidado que no me golpee. ¿Pero dónde está el que me ataca aquí? Algo me dice que se escondió por mí, ¿ah? Así que tú eras el que querías atacarme. ¡Ajá! ¿Por qué andas tan escondido? ¿Es que acaso te da miedo? ¿Es que acaso te estimido? Con esta figura que tengo. Ahora ni me quieres atacar, ¿verdad? Vamos, avancemos. Uy, estoy súper pachuncho. Tenemos que esperar que bajen esas bolas. Porque no distingo entre... No distingo entre las bolas y yo, la verdad. Somos muy parecidos. No sé qué es más grande. Las bolas que caen o mi barriga. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Cole, cole, cole! ¡Salto! ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Eso estuvo muy cerca! Pasó súper rápido y soy súper lento. A ver... Cuidado. ¿Cómo esas patitas aguantan tanto peso? No me explico. Parece que se le van a quebrar. ¡Ya está! ¡Vamos! Barrigrasa, tú puedes. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gigi! ¡Lo tengo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Lo lo logramos, chicos! Deberíamos subir con el barrigrasa. Ahora vamos a entrar aquí. ¡Oh! ¡Entramos! Pensé que no íbamos a entrar por la barriga. ¿Y ahora? ¿Pretemos acá? ¡No! ¡No sube! Parece que no aguanta mi peso. Parece que no aguanta mi peso, chicos. Soy muy pachoncho. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ah! Voy a tener que reiniciarme, ¿no? No, no me deja avanzar. Estoy demasiado gordito. Vamos a tener que reiniciar, chicos. Vamos a darle aquí. ¡No! Hasta ahí nos acompaña nuestro barrigrasiento. Creo que es uno de mis favoritos. ¿Ah? ¿Cuánto le dan del 1 al 10 al barrigrasiento? Yo creo que le voy a dar un 10. Es mi favorito. Junto con Merlina. Ok. Presionemos acá. Y ahora vamos a subir. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Recordad que si el video le está gustando, apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si lo estás. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo videíto. Tenemos a Barrilindo. Vamos a comprar este Barrilindo, ¿ah? Voy a gastar mis Robux en este. Está súper bonito, así que lo voy a hacer. Vamos. Barrilindo. ¿Me lo puedo equipar? Sí. ¡Oh! ¡Miren! Tengo un gatito arriba. ¿Cómo será pasarse esta parte con Barrilindo? Yo creo que va a costar mucho, sobre todo en la dificultad máxima. Pero bueno, intentemos. Vamos a tomar aquí la medida de velocidad. ¡Vamos, Barrilindo! ¡Tú puedes! ¡No puedes! Ok, salto. Vamos a ver, salto. Aquí de nuevo. Oye, está súper pesado a la hora de saltar, ¿ah? Sus saltos son súper cortitos. Esto me va a costar. Lo tengo, lo tengo. Ahora sí, salto. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, qué complicado! Tres días después. ¡Vamos, Barrilindo! ¡No puedes, Barrilindo! ¡Salta, por favor! ¡Bien! Me cuesta muchísimo pasarme esto. A ver. Es que el salto es súper cortito. Hay que hacerlo un tiempo, chicos. Hay que esperar, ¿ok? Vamos a esperar acá. Ahora sí salto. Hay que esperar a los láseres porque no me da el salto bastante bien. Ok, eso es lo más difícil. Ahora vamos a ir saltando. Salto, salto al borde porque el salto es muy poquito. Es muy chiquito. Y ahora sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! Tuve mucho rato intentándolo. ¡Ay, que me costó mucho pasármelo con el barri tierno! Es pesadito, ¿ah? Es pesadito por eso. Y hace unos saltos muy chiquititos. Por eso me caigo. Ok, ahora sí. Vamos, Lego. Vamos a ir por la hora, por la escalera. Si es que está. Sí, sí está. Vamos a tomarla y vamos a subir. ¡No! ¿No me dejan tomar la escalera? ¿En serio? ¡No! Hasta aquí vamos a quedar con nuestro amigo barri tierno. Adiós, barri tierno. Tengo que reiniciar. No es personal. ¡Ay, qué falso! ¿Por qué te dejan comprar? Es que ni luego no te dejan usarlas. Eso sería como una estafa, chicos. Ok, vamos a tomar la escalera y vamos a intentar pasar esto rapidito. Porque ya me conozco bastante bien el juego. Recomiendo mucho que se pongan la primera persona acá. Porque si no, cuesta muchísimo subir esa escalera. A mí me... ¡Ay! Eso. Me cuesta muchísimo. A ver. Pero... Del 1 al 10, ¿qué tan tierno es el barri tierno? Déjenme en los comentarios. A mí me gustó. Está súper cute. Pero creo que el bebé barri sigue siendo mucho más tierno. Ok, cuidado acá. Hay láseres. Hay láseres. Así que... ¡Saltó! ¡Saltó! Aquí está. Perfecto. Vamos, seguimos. Seguimos adelante. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Rápido, rápido, rápido. ¡Cole, cole, cole! ¡Saltó! Ahí está. Perfecto. Vamos. Subimos, subimos. Ahora vamos a ir por la escalera. Y en teoría aquí van a caer unas bolas de las estructuras. Pero me lo voy a pasar en tiempo récord. Miren esto, chicos. Miren esto. Aquí salto. Aquí salto. Aquí vuelvo a saltar. Y fíjense, fíjense. Salto acá. Salto acá. Espero que eso desaparezca. Y ahora vuelvo a saltar. ¡No! ¡Qué troleada la que me acaban de hacer! ¿Ok? Ahora sí. Vamos a subir. Voy a subir esta parte muy rápida. Porque me puede estresar mucho esas bolas que van cayendo. Ok. Salto. ¡Wow! Ahí estuvo muy cerca eso. Ya está. ¡Ya lo tenemos! ¡Ya! ¡GG! Ahora sí. Tenemos que ir a cerrar las válvulas. Bastante fácil. Solo tenemos que hacer este salto acá. Cerramos la primera. Bajamos desde acá. Cerramos la segunda. Y ahora sí. Vamos a ir con cuidado acá de no caernos. Saltó. Saltó. Recomiendo mucho saltar. Porque es mucho más fácil. Y vamos a ir por la última válvula. Aquí creo que no nos dan para transformarnos en ningún... A ningún personaje de Barbie. Así que bastante chill. Esta parte la pasamos muy rapidita. Vamos a subir, 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 subir. ¡Ya está! ¡Sí, sí, chicos! Ya salimos de esta etapa. Esta etapa bastante molestosa de juego. ¡Saltó! Para ustedes, ¿cuál es la etapa más difícil del juego de Barbie? ¿Cuál es la etapa? Yo creo que la de los láseres finales. ¿Esto qué es? Barbie de negocios. Vamos a comprarlo. No sé si me sirva comprarlo en esta etapa. Pero bueno, vamos. Son mis últimos 50 Robux. Son mis últimos... Espero que valgan la pena. Espero que valgan la pena. Mis últimos 50 Robux. A ver. Barbie de negocios. Ahí está. Todo pachuchito. Vamos a ir a atender unos asuntos. ¡Vamos! ¡Salto! Ahora sí. ¡Salto! Y ahora vamos a saltar. ¡Salto! ¡Salto! Y ahora continuemos. Let's go, let's go. ¡Salto! ¡No! ¡Oye! Pero... Chicos, el salto no me da. A ver. ¡Salto! ¡Salto! El salto es muy cortito. Me pasa lo mismo que con el Barbie tierno. A ver. ¡Salto! ¡No! ¡Habré perdido mis ahorros de Robux! ¡Ja, ja! ¡Salto! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Barbie! ¡Porfa! ¡Halo! ¡Lógralo! ¡Salto! ¡No! ¿Pero qué es eso? Ahora se buguió. ¡Mis ahorros! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros! ¡Mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han estafado, chicos! ¡No me he podido pasar esa parte con el Barbie! ¡Así que voy a tener que jugarlo yo! ¡Oh! ¡Qué falso! Ok. Yo en la parte de los láser. Así que vamos a subir por aquí arriba. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Espero que salga, que salga! ¡No! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Todo me sale mal! ¡Todo me sale mal! A ver. De nuevo. ¿Salto? ¡No! ¡Salto! ¡Ah, sí! ¡Vamos! Esta vez, sí, esta vez, sí. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, vamos! ¡Terminemos este juego! ¡Este juego de terror! Y ahora viene la parte de la cocina, ¿no? ¿Podemos comprarnos al Bebe Chef? ¡Ah! ¡Pero no me quedan robos! ¡Ah! ¡Pobreza! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Garry y los pobres! ¿Cómo? ¿Este es Gary, pobre? ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos a aplicar la técnica de la bazooka, chicos. Vamos a aplicar la técnica de la bazooka. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ir a terminar este juego! Tengo curiosidad de saber cómo será el modo final. Creo que es Gary, payaso, ¿no? Supongo, porque es como el protagonista de todos los personajes. Ok, vamos rápido, rápido. Tenemos que lanzarnos por acá. ¡Vamos! ¡Que corre tiempo! ¡Rápido! ¡Sí, let's go! Ahora me lanzo acá. ¡Oh! ¡Me mareo, me mareo, me mareo, me mareo, me mareo, me mareo! ¡Oh, mi cabeza! ¡Saltó! ¡Ya está! ¡Vale, perfecto! ¡Uy, qué rápido! ¡Qué rápido fue ese salto! Ahora sí, vamos a subir por las escaleras. ¿Vamos? Ya estamos aquí arriba y ahora... ¡Oh, viene mi parte favorita! ¡Mentira, es la que más detesto! Ok, vamos a ver si la pasamos a la primera. Pasamos por aquí. Cuidado con ese láser. Ahora por aquí... ¡No! Siempre se me da muy mal esto. Cuidado acá con los láseres. Ahí está, lo tenemos. Ahora sí, sigamos las flechas. Las flechas, las flechas. ¡Uy, eso estuvo muy cerca! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Lo hemos logrado. ¡Let's go, let's go! Ya nos vamos a terminar este juego del terror. Y ahora... Vamos a subir por... Por acá. ¡Uy, miren eso! Está el bebé. El robot bebé. ¡No lo puedo! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros se perdieron con ese barri falso! Ok, vamos a tomar aquí una de estas planchas. ¿Por acá? Ok, perfecto. Ahora vamos a esperar que pase ese láser. Y luego vamos a regresarnos. Muy rapidito. Que ya no nos queda nada para el bus final. Para ver cómo es. Ok, cuidado acá. ¿Cómo está aquí? Vale, perfecto. Y ahorita... ¡Ay, cuidado! ¡Ay, casi caigo en el explosivo! ¡Casi caigo! ¡Ay, se estuvo muy cerca! ¡Casi caigo en el explosivo! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Vale, let's go! Ahora sí, vamos a ir al bus final. ¡Sí! ¡Gigi! ¡Hemos derrotado al payasú al vado de Barry! Ahora sí, vámonos rápido de esta prisión de máxima seguridad con mucha gente mutante. Muchos barra y mutantes de tres cabezas. ¡Let's go! Me voy a ir con una bazooka más encima. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Uy, qué rápido fue el viaje! ¿Es idea mía o fue mucho más rápido que el juego? Ahora sí, vámonos rápido. ¡Let's go! Vamos a subir a tomar el helicóptero. Ojo, no sé por qué arriba dice que puedo obtener un Morphs. ¿Será que me puedo transformar en alguien? A ver, le voy a dar click. ¡Oh, sí! Me podía transformar en un personaje por haber jugado más de 20 minutos. ¡Qué loco! Duré demasiado tiempo jugando. ¡Vámonos rápido al helicóptero! ¿Cómo subimos? Salto. ¿Y ahora qué? Subo, 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 subo. ¡Soy un huevito! ¡Soy un huevito profesor! ¡Miren, chicos! ¡Soy un huevito bebé profesor! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Todos dejen ir chillen en el chat. Nos hemos pasado el juego por 50 décima vez, pero cada vez más loco. Cada vez sacan más juegos locos de Barry. No puede ser, no hay un límite. Ok, ¿ahora dónde estamos? ¡Oh, miren! Aquí nos pudimos transformar en los personajes, ¿no? Pero no sé si cuesta. Robuxo es totalmente gratis por habernos pasado el juego. A ver, probemos. ¿Y me puedo poner este, que es mi favorito? ¡Barry Grasa! ¡Oh, este está súper guapo, chicos! ¿Cuánto le dan a este? Y yo le voy a dar 10 de 10. Creo que es mi favorito junto a Merlina. ¿Y puedo pasar por aquí? ¡Oh, no puedo pasar! ¡Soy súper gigante y gordo! ¡No puedo! A ver, ¿qué otro personaje nos podemos poner? A ver, piensa, piensa. Estos. ¡Oh, miren! Estos son como de una prisión, ¿no? Es de un hobby que jugamos. ¿Y este? ¡Oh, miren! ¡Soy Barry Blue! ¡Soy Barry Blue de Rambo Fries! ¡Qué locura! ¡Qué raro se ve! ¡Se ve súper raro! ¡Súper extraño! A ver, tengo ganas. ¡Oh! ¿Bebé robot? ¡Oh! Iba a vencer el monstruo con este bebé y va a ser una locura. Con el bebé robot no iba a poder. ¿Y este? ¡Barry Hacker! ¡Barry Hacker! ¡Barry Hacker! ¡Gasiento! ¿No puedo pasar por aquí? Creo que no puedo pasar. Pero si me pongo una skin pequeña de repente. Un Morse pequeño. A ver, probemos con este que es un chefcito pequeño. ¿Ponemos? ¡Oh, miren! ¡Estoy chiquitito! Quizás con este sí podemos pasar, ¿ok? Vamos a intentarlo. ¡Oh, miren! ¡Sí puedo! ¡Estoy aquí en el juego! ¡Mira mamá! ¡Soy un niño! Y aquí está el payaso que nos quería atacar. Está el payaso. ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? No se mueve. Está súper mugiadísimo. Ahí está la Betty. El mutante de dos cabezas que me da mucho miedo. Y aquí está la abuela que aplastó el pobre abuelito. Ahora sí nos regresamos. ¡Oh, qué guapo! Aquí se pueden probar todas las formas. Pero sin duda alguna, mi favorita es esta. El barril de asiento. Este es mi favorita, chicos. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dale a apoyar con un pedazo de like. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y nos vemos en un próximo videíto. Yo soy Barri Garaciento. Sin más me despido. Y chau, chau. Chau.